Estos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot de arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene al alquín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada ¡Déjate de joder! Esto no descorcha nada a no ser que esté lleno de alcohol ¡Ay sí, sí, sí! No me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes ¡Prendí la radio! ¡Ay, la radio! ¡La radio! ¡Eso era! ¡Momo Crónicas! ¡El carnaval de la web! ¡Ja! ¿Y estos quiénes son? ¿Los cronistas de Momo? ¡Ja! ¡Anda! ¡De mi amor! Gracias por ver el video Ya que preguntan nosotros qué es lo que pensamos Creemos que sabemos que lo saben Porque ustedes nos conocen Y sabrán de lo que hablamos No vamos a andar repitiendo Lo que ya dejamos claro Pasa el tiempo y hay confianza Para hablarnos bien de frente Para no andar dándole vueltas Con tabujos elocuentes Va resonando en la esquina Invitando a la barriada Una murga que promete Pero no va a cumplir nada Y volviendo a este tema Como para redondear Sobre eso que dijimos De lo que no vamos a hablar Porque ya lo habíamos dicho Y no da para repetir Si es que usted estuvo atento Sabe lo que va a venir Pero si es que no lo sabe Algo está saliendo mal Algo está saliendo mal Algo está saliendo mal Verán que está apareciendo Deficitio atencional Vos te tienes cuantos años Madre tiene carnaval No vamos a andar cambiando Algo que ya funciona Venga vayase adaptando Y a gozar la bacana Regresó Terminando la espera Vuelve a cantar Hola Saludo Llego saludando Dando salud Dando Ya saca Un siglo de espera Son 100 primaveras Más o menos Ojalá Que se haya entendido Decidimos Regresar Ya va terminando Esto que fue la presentación La mulaza pronta Pa' lo que viene a continuación Les prometemos mucha emoción Si nos presta usted su atención Al terminar la ocasión Se la devolvemos Y a poquito se armó la fiesta A poco goce y barullo Dale bolas un chamuyo Déjate llevar La atrevida Metiendo bardo Llegó la cana Y el carro Que lindo Vamos a pasar En el carnaval Y nos preguntan Nosotros ya le contestamos Corría el año 1918 Y la murga Cane de Jardo Se presentaba por primera vez En el carnaval del Uruguay Rápidamente la murga Generó en el público Las más diversas reacciones Que iban desde el asco Y el rechazo Hasta la directa manifestación De violencia Contra sus integrantes La muchachada Estaba devastada Estaba ¿Cuál era el motivo De su poca llegada Al público? ¿Cuál era? Buscando consuelo En sus familiares La respuesta obtenida fue Tranquilos Muchachos Es que no los entienden Ustedes son unos incomprendidos Unos adelantados A su época Fue así que la murga Decide tomarse un tiempito Cien años después Vuelve Con plantel renovado Por motivos biológicos Nuestro más sentido pésame Buscando a esta vecina Haberle invocado a la época Y alcanzar el éxito Vecina, vecino Volvió la cana Y el carro Volvió Volvió Después de tantos años Esperar La vieja Cane Y el carro Ya atacada Estos cien años Han sido Todo un martirio Para usted Volvió Volvió A pisar las tablas Otra vez Llegó Para saciar Toda la sed De una mula Como antes Pero un siglo después Acá tenés Cargando con la condición De defender La tradición Que de sus antepasados Ceredó Vuelve a sonar En carnaval La voz de antaño Una vez más Aunque pensando bien No tenemos ideas Que a nadie la conoce No la pudimos escuchar Como era que sonaba Y era que sonaba Pa' lograr ese sonido Que era tan particular Postura firme Pa' lograr Mayor estabilidad Brazos abiertos Para poder respirar Acumular En la zapán Bastante aire Para soplar Boca torcida Que la voz resuene Contra el paladar Darle canto A un sutil No la sal Y sin guitarra Guapo Sonia 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 SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Un... Estamos... No se entiende un carajo. Ah, no, si no se entiende yo me bajo. Mis padres fundó esta Murga. No mis padres, siquiera mis padres, mi abuelo. Yo tengo un regalo, una cuestión familiar ahí que tengo que atender. ¿Entendés? Entonces, si usted no... No se ve el talento, no les llegó a esta generación Pero otra cosa que nos llegó es la información Nuestros ancestros nos encargaron de una misión Pero olvidaron mandar a junta alguna instrucción Capas no quería que se siguiera haciendo así Gallas de vejiga, la tradición tiene que seguir Y cómo hacemos para continuar lo que no entendemos Todas esas burgas perdidas que nadie nunca jamás registró Buscamos en Google por si encontrábamos alguna pista Porque en YouTube una grabación no creo que exista El calendario que te da Google no nos servía Y en Google Drive nadie tiene archivos de aquellos días El mapa Google y el traductor eran una broma Los barrios estaban todos cambiados, no hacían idiomas No encontramos nada de información que sea de ayuda Pero conseguimos tremendo control para la mujer ¿Cómo resolvemos este dilema? Todas esas burgas perdidas ¿Y cómo era aquel carnaval? ¿Dónde cantaban, quiénes lo armaban, quiénes cantaban ¿Dónde ensayaban y cuántos días a la semana? ¿Cómo sería si había un tablado en cada esquina? ¿Qué turnaría para denunciar todas las vecinas? La transmisión no había aparecido, eso era un hecho No había razón para preocuparse por sus derechos ¿Y qué pasaría si se quisieran organizar? Puede ser que entonces también lo fueran a patotear La, 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 la ¿Cómo fue? La, 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 la ¿Quién sabrá? ¡Yo! ¡Yo no sé! ¡Yo no sé! Señor, señor, espere, señor Usted no puede estar acá ¿Quién es usted, señor? Yo soy Simfroniano El primer utilero de la cana y el carro Y de la historia Ah, pero usted debe tener como... 118 años, mijito No, 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 pará, 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 pará Ya nos van a descalcificar, gurises No, 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 ni, no, 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 no. Ah, entonces vos nos podés ayudar Pero claro que la puedo ayudar, mijita Yo le traigo la postalita sobre esta murga Ya sabía yo en mis años, mozos Que estaba presenciando una verdadera leyenda del carnaval Una murga posta a posta Por eso decidí registrarlo todo Lo que hice fue escribir toda la historia de la cana y escargo En ese bombo Sallando con la vaqueta jeroglífico De a poquito, de a poquito Pero que estaba bien al pedo En ese bombo Estaba bien al pedo entonces le decía Pero no me estaba escuchando Pero miñerito En ese entonces no había filería Y mucho menos cambio de vestuario Tenía que justificar mi trabajo de alguna forma Pero ahora Es su deber transmitir la historia de la cana y escargo Cuéntenle al mundo la verdad ¡Ligan el bombo! ¡Ligan el bombo! La cana y escargo No es una mura cualquiera No, no Siempre fue pionera A la delantera Se mantuvo innovando Y se fue consolidando Como una referente En nuestro carnaval Un año La cana salió solo un año Pero fíjate vos que año Pasó un siglo y da que hablar Leímos el bombo Tenemos la información Ahora con seguridad Les podemos afirmar Que nada sería igual En nuestro actual carnaval Pues estamos de acuerdo Algo que es esencial Eso que escuchan ahí No surge así nada más En la batería Como toda tradición A alguien se le ocurrió Y quien te pensa que fue ¡Ligan el bombo! Cae y escargo papá La primer murió en usar La bata en el carnaval Muchos le dijeron que eran locos Que se dejen de pavadas Que se dejen de inventar Por ese entonces También se decía Que la murga estaba hecha Y no hay nada que agregar Mira, cané y escargo respondía A la girada ni cabida Mi vida, ahora decido yo Pero tampoco fue que así De la nada que agarraba Un bombo, platico y rogante Y ya está Sino que fueron probando O sea, no salió de una esto Obvio, obvio Dicen que la murga fue ¡Oh! 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 Dicen que la murga fue Un bombo y un Triángulo La murga es un palo de agua ¡Oh! Hay que darle al baño Que se impulsa hacia adelante Con varias cosas probaron Y nada los convencía Y con lo que van tocando Nuevo ritmo les surgía Que no tocaban Que no tocaban Que no haya camión No se había inventado Bueno, viajaba en camión El ritmo que ella inventó Era el cualquier cosa Cuando ruedas Y me he enviado Con eso no se quedaron Y siguieron inventando Con todo lo que encontraban Terminaban Improvisando Para ellos La, 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 la La, 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 la Varias combinaciones fueron a probar Muchos instrumentos raros Llegaron a tocar Los cambiaban para cada presentación Generando al actuar Todo tipo de arrelación Con goya sañuela A la gente parecía no gustar Un guiro y maracas Las denuncias no paraban de llegar Un zurdo y pandeiro de Brasil lo brilló en la pedaz Solo como le gustaba a la batería conformar Todo lo demás cambiaba y la burla se empezaba a embolar Siguieron experimentando y en un ensayo cualquiera Cayó un misterioso tipo que la idea le robó Y así fue que este año fueron los patos cabreros La primer murga en la historia que la batería usó La cancha perpino, tremendo malandra, la carne y el carlo No fue rechazada Le mojó al tatillo y al redoblante, pero más que un pato Era un asaltante Gracias por ver el video